Hay un amor esperando por ti, hay un amor esperando por mi, hay un amor que se escribe en el viento ¿A ver si? Omar cuando quieras Date vuelta Nuestra especial de solos y solas de ayer nos entretuvo hasta el final Atención a la emotiva historia de amor de hoy Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no La verdad que sos hermosa, sos hermosa, me gustaría salir del programa y ir a tomar algo Compartir una charla, conocernos un poquito más Y bueno, el fin de semana, cercano, ir a pescar, te llevo a pescar, donde vos quieras te llevo Tu respuesta sin dudarlo Yami Ya Ya, ya, eh Dale Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Aunque me están fácil de decir Miren, miren, miren estas bocas Ayer muchas risas, hoy en vivo Y hoy no tanto, no tanto Porque hoy el programa de hoy trata de tener una segunda oportunidad Viste, cuando de golpe vos tenés una pareja, una relación Y de golpe querés que realmente te vuelvan a decir que sí ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mucho gusto, Daniel Igualmente ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué viniste al programa? Porque quiero recuperar a mi ex El amor de mi vida Y todo para mí es la mujer más importante Que me prende fuego Que todo el tiempo está mi mente, en mi cabeza Es todo ¿Cómo es la historia de amor de ustedes? Y nos conocimos trabajando en un vivero Fueron supervisor porque tenía un poco más de conocimiento Ella era una empleada Y con el tiempo fuimos amigos Y bueno, decidimos intentar mutuamente una relación Nos terminamos enamorando y vivimos juntos ¿Tienen hijos? Sí, tenemos una nena de 5 años Y por qué se separaron? Por mis celos Era como un celos muy de controlar Muy de fijarme por qué usás el celular Por qué sabrás con esta persona Ahí estamos viendo los dos Esta foto, ¿de cuándo es? Y cuando apenas habíamos empezado a ponernos de novios Y estás angustiado Sí Y a la vez con esperanza Porque por eso estás hoy, ¿no es cierto? Sí, sí Para estar bien Vine a jugármela por el todo A todo o nada ¿Dónde vivís? En La Matanza, en San Justo ¿Y están separados? ¿Ves a la nena? Sí, la veo todos los días Perfecto ¿Vivís cerca de tu mujer? En la misma casa Pero ella tiene la casa adelante Y yo vivo en el fondo, digamos Ajá O sea que están muy... También las relaciones, me refiero Sí, sí, tenemos buena relación Nos llamo bien Después de separarte Vos decís que es por celos Contame un poquito ¿Qué tipo de celoso sos? Sí, no Celos normales Porque ella, por ejemplo Usaba el celular con alguien Y yo me quería... Le consultaba con quién estás hablando Quién estás mandando mensajes ¿Por qué salís vestida así? Como de querer controlar Y en realidad en el amor No hay que controlar El amor es un sentimiento No es controlar Es pasión Es locura, aventura Es querer compartir toda la vida Con esa persona Y eso es lo que me pasa a mí Y me pasa siempre Nunca me dejó de pasar ¿Y te enamoraste otras veces antes? No, nunca ¿Esta es la primera vez? Sí, la primera ¿Qué pasa si te da un no rotundo hoy? Nada Me lo voy a tomar con calma ¿Van a ser padres igual? Sí, obviamente Vamos a ser padres siempre Y la voy a respetar Porque es la madre de mi hija Y... ¿Cómo se llama tu hija? Siomara ¿Por qué se llama así? Qué lindo nombre, Siomara Por el significado Lo elegimos de común acuerdo Y significa La estrella más hermosa del universo Ahí estamos viendo la fotito La estrella más hermosa ¿Qué relación tenés con ella? ¿Es cotidiana? ¿La ves todos los días? Sí, la veo todos los días a la nena Sí, sí ¿La nena entiende que están separados? No, creo que no se da cuenta Porque es muy chiquita todavía Ajá Perfecto Es muy chiquita Pero sienten, ¿eh? Sí, sí, sí Muy bien Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel Hola, buenas tardes A ver, hablaste cinco minutos con Andrea Sí A ver, cuidado con las palabras que uno utiliza muchas veces Porque las palabras muchas veces nos llevan a afectos ¿No es cierto? Me parece que vos usaste palabras describiendo a tu exmujer como me prende fuego Dijiste, es mi todo Dijiste, estoy nombrando Hablaste de todo o nada Dijiste, nunca me dejó de pasar lo que me pasa con ella Hablando de tu hija, la más hermosa del universo Cuidado con los absolutos Las palabras todo, nada, siempre y nunca Porque son absolutos y nos llevan a emociones absolutas ¿No es cierto? Si nosotros queremos un equilibrio y moderar, evitemos eso ¿No es cierto? Tu hija es hermosa Muchas gracias Bien, pero no es la más hermosa del universo Es hermosa Para vos, probablemente la persona que más querés del mundo ¿No es cierto? Pero si vos vivís todo como si fuera lo más ¿No es cierto? Y como si fuera todo Cuando lo pierdas vas a sentir que te quedas sin nada ¿Se entiendes? Vamos a poner el ejemplo Vamos a sacar un minuto a tu mujer de la ecuación Si tu hija es todo para vos ¿No es cierto? Algún día tu hija se va a ir a hacer su vida Bien Si ella siente que para vos es todo No se va a poder ir Porque dice ¿Cómo hago para irme y dejar a papá sin nada? Claro Que lo soy todo para él Claro Entonces o no se va a ir O se va a ir con mucha culpa ¿Se entiende? Entonces tu hija tiene que ser lo más importante Pero nunca todo ¿Se entiende? Nunca lo único importante Lo mismo aplica a tu mujer A tu ex mujer en este caso Entonces posiblemente Los celos tengan que ver con esto Con esta mirada ¿No es cierto? Absoluta De que es todo o nada Vos dijiste que sentías celos normales No hay celos normales Siempre los celos son producto Los celos son producto De una imaginación, de una competencia Cuando una persona está celosa de otra En realidad la otra persona La que está celosa En este caso tu mujer Cuando vos tenías escena de celos con ella Que se lo expresabas o no En realidad entrabas en tu imaginación A competir con los demás hombres Y el premio era tu mujer Y el miedo era que frente En tu imaginario Que frente a esa competencia Vos perdías Entonces como pierdo y lo pierdo todo No puedo sostenerlo Creyendo ¿No es cierto? Que al controlar la realidad La controlas a ella La confianza que tenés que tener Es que a tu mujer ¿No es cierto? Por más que quieran seducirla Ella no quiere que la seduzcan Porque quiere ser seducida Únicamente por ti Y no confundir ¿No es cierto? La probabilidad Con la estadística Es decir Vos podés decir Bueno ¿Me puede ser infiel? Sí y no 50 y 50 No No es 50 y 50 Es cierto que sí y no Pero ese sí y no Se puede convertir en 99 Que no Y 0,1 que sí Pero el que lo vive ¿No es cierto? Como una estadística Cree que es 50 y 50 Entonces entra en pánico Pues entonces tengo la misma probabilidad De que me sea fiel De que me sea infiel No, no es cierto Porque no estás con una mujer infiel patológica O sea, mentalmente nos podemos hacer un mundo Mentalmente podemos crear algo que no existe Sí, el celoso cree Y ahí es donde nos enfermamos El celoso crea ¿No es cierto? Vive el problema de la persona Que vive siendo engañada sin serlo ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo estuviste con tu mujer? Y una relación de 9 años 9 años, muy bien Hoy ¿Podés aseverar que en esos 9 años que duró la relación Ella te haya engañado? ¿Pongo las manos en el fuego por ella? Que no Que no Muy bien Entonces significa que Otra vez pongo las manos Sí, sí, en el fuego Creamos que no ¿Bien? Bien Entonces eso significa que durante 9 años Vos viviste unos celos absurdos Es decir Si vos pudieras viajar en el tiempo 9 años atrás Y empezar la relación Y hablar con vos mismo De 9 años atrás Y decirle Che Daniel Relajá Que por lo menos hasta el 2018 No te engaña ¿Verdad? Sí Bien Lo que tenés que vivir Es como si viniera el hombre De los 2050 A decirte Daniel tranquilo En los próximos 22 años No te engaña Y si te engaña Mala suerte Agua y ajo Aguantarse y a jodarse Decidir cambiarla ¿No es cierto? O perdonarla y seguir adelante Tenés papá y mamá ¿Dónde naciste? Nací Me crié en Don Torcuato Mi papá falleció hace unos cerca de 10 años Y mi mamá sí vive Tiene 65 años Y es jubilada ¿Y la ves a ella? Sí, sí Tengo buena relación con mi familia ¿Tenés buena relación con tu familia? La buena, la nena Todo Sí, obvio Siempre Perfecto ¿Cómo fuiste criado? ¿Con qué valores? Y soy nieto de alemanes Y me criaron, digamos Con ser una persona muy recta Humilde Respetar el respeto ante todo El amor Todas las cosas, digamos Importantes que una persona tiene que tener Para poder ser alguien positivo Y para poder avanzar A pesar de las caídas que la vida nos da ¿Qué significó para vos ser padre? En el momento que nace tu hija ¿No? Al principio Y ser padre para mí fue una bendición de Dios Un regalo muy hermoso Estás muy angustiado, ¿verdad? No, no, no Estoy orgulloso y feliz de estar acá Y me la vengo a jugar Bueno, tranquilo Porque no sabemos qué va a pasar Ahí la estamos viendo Ella que está en su mundo Como verás está escuchando música No, no escucha esta charla Sí Ahora la vamos a conocer a ella en un ratito Y vamos a charlar con ella Para ver cómo es ella también Y que nos cuenta de su vida No sabemos si ella ha tenido otras relaciones Ni nada Eso no lo podemos saber ¿Vos lo sabés eso? Si ella... Sí Ella tuvo... No, después de estar conmigo no Digamos, desde que nos separamos No le conocí otra relación ¿Se separaron hace dos años? Sí, hace dos años que nos separamos Hace dos años Perfecto Gracias Vos sabés que nosotros le preguntamos ¿No? Y yo quiero saber ¿Qué crees que respondió ella? Desde que te separaste ¿Saliste con alguien? ¿Qué pensás que respondió? ¿Que no? Que no Vamos a ver ¿Qué respondió? ¿Hay algún indicio que vos decís ¿Vos sentís que ella todavía te ama? Sí Tengo el presentimiento de que sí ¿Por qué? Porque yo sigo viviendo en la casa que es de la madre Y no me echó Nunca me dijo andate Y la relación siempre es buena Vos te quedás porque tenés la esperanza de seguir con ella Porque en realidad no sentís que no te separaste todavía Sí Siento eso Y tengo esa esperanza La relación, vos atrás y ella adelante ¿Es de charla? ¿Charlan cada tanto? Sí, sí ¿Son compañeros? ¿Son amigos? ¿Son compañeros? ¿Son amigos? Sí, ella a veces me dice Mirá, vamos a venirte a ver una película Vamos a pasear con la nena Ajá Sí Sí, tenemos una muy buena relación No te voy a decir que somos amigos porque no lo somos Claro, no, porque han sido pareja Sí Claro, lógico Es imposible una amistad con ella Desde mi parte Romina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está la luna hoy? Sigue en Sagitario Muy bien Refrescame lo que es Sagitario La luna en Sagitario lo que propone es conectarnos con lo divertido, con lo lindo, con la confianza Salir un poco de las oscuridades que nos propone Scorpio, que son necesarias también Pero darle para adelante y decir, bueno, no me quedo ahí enrollado en el bolonqui Sino que le pongo entusiasmo, me pongo metas más expansivas Y acá tenemos un Sagitario Tenemos metas muy expansivas hoy, porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar Sí, si yo lo estaba escuchando, él es de Sagitario, así que tiene esta cosa como de mucha confianza Ojo, porque a veces los Sagitarianos tienen como una excesiva confianza de que todo va a salir bárbaro Y no siempre sucede, ojalá que sí, pero te aviso por las dudas Por otro lado tiene la luna en Libra, que le da esta cosa de necesitar todo el tiempo complementarse con un otro Todo el tiempo estar en pos de, si el otro me necesita, yo tengo que estar, entonces de esa manera me siento seguro Cuando estás solo, a veces se siente esa falta y te da muchísima inseguridad Y por otro lado tenés el ascendente Leo, que esta cosa es bueno Salir de la pertenencia también te va a hacer conocer a vos tu lado más genuino Poder conectarte con tu corazón y hacer las cosas que realmente querés y mostrarte como sos Ella es triple cáncer, sol, luna y ascendente en cáncer Es una persona recontra sensible y me imagino que debe ser súper maternal ¿Qué pasa con cáncer? Como vos vas por la segunda oportunidad, hay dos opciones Una es que ella vuelva con esta necesidad de hogar y de familia, te vuelva a dar el sí Y está también la posibilidad de que no haya soltado el rencor por los celos y todo lo demás Insisto, es triple cáncer, tiene como un exceso de energía canceriana Entonces está la posibilidad que ante su vulnerabilidad tan grande ¿Vos decís que lo tiene castigado en el fondo y que le va a decir que sí? ¿Puede pasar eso? Puede que le diga que sí porque va a tender al hogar, a volver a unir a la familia Que en definitiva sigue unida, digamos Sí, claro, no se han separado de hecho Pero yo le quiero avisar también que con tanta energía canceriana Puede estar la posibilidad también de que ella esté muy cerrada A dejar de vuelta, a fluir toda su amorosidad Por miedo a nuevamente estar envuelta en los mismos conflictos Entonces, o va por todo a la familia, al hogar y a volver a formarlo O se puede poner como muy pinchuda y decir yo cuido mi vulnerabilidad y me alejo Y en el caso de que te diga que sí, en el caso de que volviera, ¿cómo manejarías los celos? Los controlaría y si los tengo no se los demostraría tanto ¿Cómo haría? ¿Vos hiciste algún tipo de terapia? Sí ¿Pensás que la terapia te ayuda? Sí ¿Harías terapia para controlar tus celos? Sí, sí, haría terapia, haría todo lo que haga falta Todo lo necesario Fundamental Una cosita nada más ¿A qué te dedicas? Trabajo por mi cuenta, hago jardinería Hacés jardinería Podas, saco árboles de raíz ¿Te gusta tu trabajo? Sí ¿Y ella de qué trabaja? En este momento es ama de casa y cría a la nena Ajá, perfecto ¿Ustedes se casaron? No ¿Así con anillo, con todo? No, nunca se dio a hablar del tema, nunca se lo propuse ¿Le propondrías casamiento o no? No, sí, obvio que sí se lo propondría Ajá ¿Cuándo? ¿Si te dice que sí? Si me dice que sí, acá mismo, si se puede dar la posibilidad Si se da la posibilidad, se lo decís Vamos a ver cómo está ella cuando te vea sobre todas las cosas Sí, obviamente Antes de que te vea, no No, no, no Bien, Gabriel Daniel, lo que dijo Andrea es súper pertinente El trastorno celotípico es una enfermedad Del orden de lo emocional ¿Bien? Como toda enfermedad requiere un tratamiento No se cura sola Si vos crees que lo vas a curar solo, no lo vas a lograr La verdadera señal de arrepentimiento No es el llanto, sino el cambio Si vos querés que ella vuelva contigo Y que se mantenga contigo Porque puede volver contigo, entre meses volverá a dejarte ¿No es cierto? Lo que tiene que ver es un cambio Y no la expresión del deseo de un cambio Es decir, admitir que tenés una dificultad Implica decirle, María José, yo tengo una dificultad con esto Y es mi dificultad Y yo voy a hacer un tratamiento para resolverlo ¿No es cierto? Eso es un cambio Lo otro son lágrimas de cocodrilo Ilusión también, es fantasía Exactamente Es muy difícil cambiar Es muy difícil estar bien Lo más fácil es tirarse y decir, bueno, sufro, estoy mal, me angustio, listo Lo más difícil para todos nosotros Es elegir estar bien Porque tengo que hacer un trabajo interno y muy profundo Y quizás me lleve años, quizás lo logre y quizás no lo logre nunca Pero no por eso hacer sentir mal a los seres queridos Tener como esa dignidad me refiero Bueno, a partir de ahora no hablas más Así que vamos a recibirla a ella Venite para acá a mi lado Te voy a pedir que te sientes ahí Te veo en un ratito Bueno, gracias 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 ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola Andrea, ¿todo bien? Mucho gusto, mi amor Vení, vamos por allá Bueno Nos vamos ¿Cómo va tu vida? Bien, un poco nerviosa y ansiosa ¿Quién será el hombre que está enamorado de vos? Y tengo un palpito Ponete ahí en el cuadraquito blanco Tengo un palpito No sé si algún vecino, alguien del barrio O algún ex novio O algún conocido mío Porque yo soy muy sociable Tengo muchos amigos varones también Así que podría llegar a ser alguno de ellos ¿A qué te dedicas? Ahora ama de casa y me dedico a mi hija A tu hija ¿Tenés muchos ex? ¿Vos me dijiste algún ex? Tengo dos Tengo dos ex Ajá Y bueno, mi primer novio, mi primer ex, Cristian ¿Quién era Cristian? Cristian era un ex novio de la infancia, digamos, de la adolescencia Que nada Y bueno, terminamos mal, ya no hubo más sentimientos ¿Qué te pasó con él? No, simplemente no había más sentimientos, no hubo más amor Y bueno, no estaba enamorada realmente de él ¿Vos cortaste con él? Claro Ajá, ¿cuánto duró esa relación? Y esa relación duró dos años Dos años Ajá, ¿y después? Y después, bueno, yo ahora, después conocí, bueno, a mi segunda pareja, Daniel Y bueno ¿Es pareja o es ex? No, ex pareja Ahora, ex pareja, porque estoy separada No, dijiste pareja Ah, los nervios, perdón Sí, no, no, por eso, ex pareja Quizás no sientas que estás separada ¿Tenés sentimientos hacia él? Y yo todavía sigo Sigo sintiendo todavía amor por él Tengo sentimientos hacia él La verdad que sí ¿Y qué pasó en esa relación? Contame Y él era muy celoso Y bueno, se terminó todo por los celos de él Porque yo... Era insostenible ya para mí Los celos Si bien no es... Era, o sea, un poco controlador también Y además también por el tema de que es la vestimenta Más que nada Por el tema de, o sea, se usaba el celular O quizás también, simplemente mis amigos, mis amistades Como yo soy una persona emocional Viste que tenés amigos varones, ¿no? Claro ¿Todo bien, Dami? Por mí, ¿qué tengo? ¿Un beso? Acá Ay, por favor, Damián No puedo, no puedo sola Ahí está Gracias Perfecto Y entonces Disculpame, pero... No, está bien Se ve que fue... ¿Alguien me dio un beso? ¿Quién habrá sido? Ella Ella Perdón Menos mal Que fue ella Daniel no Daniel no, ¿no? Va, sí te di un beso Pero no tenía el labio pintado No, y bueno Entonces se terminó la relación ahí Y yo decidí tomarme un tiempo Porque él inclusive en febrero me pidió devolver Y yo le dije que necesitaba tomarme un tiempo Para pensar y ver si realmente cambiaba su postura Y bueno, me emociono por ahí en contarlo por ahí un poco ¿Vos pensás que una persona que es tan celosa Que raya con una enfermedad Este... Y que raya a toda la familia Dile que incluso vos ¿Cuánto tiempo estuviste con esta persona? Nueve años Nueve años Nueve años ¿Nueve años sufriste? Sí ¿O hubo una etapa buena y otra mala? Pero no, no El primer momento cuando yo lo conocí Todo bien Él siempre fue bueno ¿Cómo lo conociste? Y lo conocí trabajando en un vivero Así que... ¿Quién era cliente? ¿Cómo era la cosa? Éramos empleados Ajá El vivero no era nuestro Trabajaban los dos Trabajábamos los dos Era mi supervisor Y yo era una empleada ¿Qué te enamoró de él? Y me enamoró de él O sea, que es buena persona Genuino Se da todo de corazón Me ayuda en todo Muy compañero conmigo Me enamoraron todas esas cosas de él ¿Y cuánto tiempo vos me podés decir? Mira, estuve bien ¿Cuántos años? Y cuando nos separamos Que fueron... No, con él Estuve bien ¿Cuántos años? ¿Y cuántos sufriste? ¿Cuántos sufrí? ¿Cuántos años estuviste bien? Yo tuve nueve años Que estuve bien con él O sea, nueve años en pareja Pero estuve, digamos De los cuales Fueron Más o menos cinco o seis años Más o menos Que estuviste... Después empezó a tornar De a poco un poquito más difícil La situación ¿Tres años malos serían más o menos? Más o menos, sí Pero siempre fue celoso Pero siempre sí Y yo venía aguantando Porque, bueno Por el amor que tengo hacia él Por los sentimientos ¿El amor resiste todo? ¿Sos una mujer que ama demasiado? Y sí Yo cuando me enamoro Soy así Voy por todo Me enamoro Y soy una persona... ¿Hiciste terapia alguna vez? No No ¿Pensás que necesitas? Y por ahí puede ser Por ahí puede ser Que necesite terapia Puede ser Yo hoy no lo sé ¿De dónde venís? ¿Cuáles son tus orígenes? Yo soy de San Justo Tengo 33 años Y bueno Tengo una mamá Un papá También, bueno Separados Hace de todo esto Cuando yo tenía 7 años ¿Fue muy terrible La separación de tus viejos? ¿O fue tranquilo? Sí, no, terrible ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Y, o sea, mi papá Era una persona Un carácter muy difícil Muy especial Hasta conmigo lo fue Cuando un día Yo lo fui a ver Tenía 17 años Porque yo no lo vi En todo ese trazo No lo vi O sea, pasaron 10 años Que no lo vi Hasta los 17 años Y, bueno Ese día me trató mal Porque lo fui a ver Me decía Vos me venís a reclamar plata Me venís a ver por eso Y no era así Yo lo iba a ver porque realmente Es mi papá Porque lo quería ver Sentía esa necesidad De verlo a mi papá Y, para ser, bueno Todo esto de que, bueno Se separó de mi mamá Era muy, con mi mamá, bueno Muy también celoso Pero posesivo ¿Celoso o violento? ¿Le pegaba? No, eso tanto sí No lo sé Pero, porque hay cosas Que mi mamá no me contaba Pero... Pero te podés imaginar que sí Me puedo imaginar Qué casualidad Que te pasa lo mismo Sí, y a mí es como... No es casualidad, digo Es... No, pero en mi caso No hay violencia No... Ajá No, lo mío es Son simplemente celos Nada más ¿No es un poco violento Que te persigan? Que te... Te miren las llamadas Que te digan eso No te pongas Puede ser Me sentía controlada Es un poco violento Un poco... Sí, por ahí sí Por eso te digo Que estaría bueno Que hagas una terapia Vamos a ver si hoy Hoy, aunque sea un poquito Te podemos ayudar con Gabriel Que es el licenciado Gabriel Muchísimas gracias Hola, ¿cómo estás? María José Hay un dicho de psicología Que dice Lo que no se resuelve Se hereda Es decir Tu mamá tuvo Determinas dificultades En sus vínculos románticos Con tu papá Que parece que Cambiando lo anecdótico Como bien dice Andrea Parece que vos repetiste Tu vínculo anterior En el padre de tu hija Si lo resolves vos En este nuevo vínculo Que si llegas a decirle Que sí Empezarás O no Dependerá Que tu hija Dentro de 20 años Esté en un consultorio Como el mío Queriendo resolverlo o no ¿Se entiende lo que digo? Lo que no resolvemos Se lo damos a la generación De adelante Para que lo resuelva ella Tu madre no pudo resolverlo Y te lo pasó para vos O vos lo resolves O se lo pasas a tu hija Por eso la sugerencia de ella De una terapia Tendiente a resolverlo Me parece que es un buen consejo Más teniendo en cuenta Que hoy Alguien No se te va a declarar Y si vos decís que sí Va a empezar posiblemente Algo nuevo ¿No es cierto? Bien Que eso nuevo Que empieces Como vos bien dijiste Un vecino Alguien que todavía No tenés muy claro Quién es ¿No es cierto? Que no tenga elementos De vínculos pasados repetidos Disfuncionales Eso depende De que cambies ¿Bien? Y para cambiar La terapia es un buen lugar Muchas gracias Y es un lindo trabajo interior ¿No? Que sirve para conocerte Desde todo punto de vista ¿En esta foto ¿Con quién estás? En esa foto Bueno Es mi papá Yo digo que es mi papá Presente Para mí Es un papá presente ¿Que es la pareja De tu mamá? Es la pareja de mi mamá Ajá Lo conoció O sea que está bien Tu mamá hoy por hoy No Falleció hace 5 años Ah falleció Sí Bueno mi mamá La que está ahí A la izquierda Y bueno Y ahí Bueno yo ahí En el medio Y eso fue para Un cumpleaños mío ¿Cómo te sentiste Con el fallecimiento De tu mamá? ¿Qué te pasó a vos? Eh no De mi padrastro Sería Sería el marido El ex marido No El viudo De mi mamá Sería mi mamá Porque es la viuda Pero me dijiste Tu mamá murió No, no, no Mi mamá no Ah no Entonces entendí igual todo La pareja Perdón Porque estoy muy nerviosa A ver Explícame mejor ¿Tu mamá vive entonces? Mi mamá sí vive Mi mamá sí Pero no vive conmigo Ella vive En el departamento ¿La ves a tu mamá? Sí la veo Igualmente la veo Sí ¿Y cómo es la relación con ella? Y la relación con mi mamá Sí, es como que comparto más cosas con mi mamá Yo la veo seguido Mi mamá ¿Por la nena? Fue como más un Que ayuda con la nena Claro, ayuda con la nena Es como que Es distinto O sea el trato De mi papá biológico A mi mamá Porque mi papá biológico Era una persona muy Carácter duro Difícil Ya se enojaba por cualquier cosa Pero bueno Mi mamá En ese sentido No, es un amor La verdad La verdad que sí Bueno ¿Qué significó el nacimiento de tu hija? Y algo muy Muy especial para mí No sé La verdad que Es un momento que no Para mí no se me va a borrar nunca De la mente Todas las etapas Que uno va pasando La verdad Así que Es maravilloso para mí ¿Sos de esas madres Que se acuerdan todo con detalle El parto Cómo fue Todo Sí, me acuerdo Más o menos cómo fue ¿Cómo fue? ¿Te costó? Me costó, sí La tuve por parto natural Pero ahí está Mi hija Ahí se la ve ¿Te acompañó el padre En ese momento? Me acompañó el padre Sí, en ese momento Y fue Se me llenaron los ojos De lágrimas Cuando la vine a hacer Porque Inclusive mi hija Nació Con problemitas respiratorios Y Y bueno Para mí Recordar todos esos momentos ¿Estuvo en incubadora? Muy duro Estuvo en incubadora Un par de horas Un par de horas La tuvieron en incubadora Y Bueno Cuando la miro No sé Como que Se me empiezan a A recordar Como momentos Así Con mi hija Y Perdón Andrea Si me pongo Soy un poco sentimental ¿Lo ve Al papá? Sí, sí, sí Lo ve Sí, sí Si bien yo vivo adelante El padre vive en el fondo Tenemos una casita en el fondo Están las rejas Tengo lo que es el parque Todo lo que es el jardín ¿Por qué no se mudó a otra casa? Y porque Se necesita un hombre en la casa Para los quehaceres domésticos Y me ayuda con la familia O sea Con lo que sería Con mi hija Más que nada Pero eso sería un marido No, nosotros estamos separados Pero él me ayuda igualmente Me ayuda con las cosas ¿Pensás que estás separada? Sí, porque no Yo le pedí un tiempo Esto fue en febrero Que le pedí un tiempo Para pensar ¿Febrero de este año? Febrero de este año Ah Para pensar A ver Para plantearme yo un par de cosas A ver ¿Cuánto hace que están separados así Que él está atrás? Y hace dos años que estamos separados ¿Y en febrero querés que se vaya a él? Le dijiste No, yo le di ese lugar Porque como es un lugar un poco inseguro Para tranquilidad mía También más que nada También por ese motivo Le dije Bueno, quedate acá en el fondo Y le di ese espacio para él ¿Saliste con otros hombres? No ¿Por qué? No, no puedo rehacer mi vida ¿Por qué? Porque me siguen pasando cosas todavía Con mi ex marido Y si lo tenés atrás Más cosas te van a pasar Sí, es verdad Como que no cortás el lazo Lo tenés ahí todo el tiempo No te podés dar la posibilidad Pero también a la vez Es como que yo le pedí ese tiempo Para pensar más que nada Para ver si él cambiaba ¿Vos querés volver con él? Y a mí me gustaría Sí, volver con él Me encantaría ¿Por qué no volver? Me encantaría ¿Por qué? Porque para mí él fue todo Lo conozco hace mucho tiempo Que nos conocemos Nueve años de pareja Y el que viene a declararte el amor hoy Que va con todo esto ¿Qué hace? No lo sé No sé ¿Le vas a decir que no? No sé La verdad porque no tengo tampoco en mente Quién puede llegar a ser ¿Tenés en mente a alguien que no querés que sea? Sí, tengo en mente ¿Me lo anotás? Sí Anotalo, yo no miro Guárdalo en el sobre Después te lo pregunto más adelante ¿Qué opinás de estar en la tele? Y es la primera vez que estoy en un programa de televisión Y por eso son los nervios ¿Y quién te trajo acá? ¿Quién se le ocurrió que te podía traer acá? La verdad que ni idea, Andrea Tengo... ¿Alguien desesperado por amor? Alguien No sé, yo por eso, viste, como te decía Puede ser alguno del barrio Algún amigo ¿Tenés algún vecino que te tira los perros? Puede ser, no lo sé Puede ser No lo sé, la verdad Nunca vino a declararse Ningún vecino conmigo No es como que está cerrada, no mirás Claro, no, no, no lo miro Igualmente Yo solamente estoy focalizada En que me siguen pasando todavía Cosas que estoy sintiendo amor por esta persona Por mi ex marido Que lo amo todavía Lo amás pero sufriste mucho Pero sufrí mucho Y quiero ver si él cambia ¿Y cómo podría cambiar él? Y... No sabría cómo ser yo Porque quedándose en la casita del fondo No va a cambiar, ¿eh? No, 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 ya lo sé Igualmente nosotros, o sea Tenemos buena relación Por nuestra hija, sí Pero... El tema es ese Que bueno, yo necesitaba un hombre Para mi seguridad Porque como yo vivo sola con mi hija delante Y más que nada por el tema de la inseguridad Yo vivo en La Matanza, en San Justo Entonces, se complica por ahí Por eso ¿Estás segura que es por la inseguridad? No, no, por la inseguridad Y para que me ayude con mi hija también Y los quehaceres domésticos ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que él hace? Y si se rompe algo, por ejemplo Él lo arregla Por ejemplo, ¿qué es lo que se rompe Que vos no podés arreglar? Y si se rompe, no sé Por ahí... Me soluciona temas a veces por ahí De la electricidad O me soluciona por ahí... Se llama un electricista Claro, pero él algo sabe Entonces me ayudan en algunas cosas Por la duda que no entre un electricista Que esté bueno y me guste ¿No? Claro Claro, plomero lo mismo Por lo menos, claro Claro, lo mismo ¿Qué más hace él que podrías? Aparte que él me ayuda, por ejemplo Si la tiene que llevar al jardín a la nena Y yo tengo que hacer cosas Porque yo también a la vez, bueno Salgo, hago cosas, trámites personales Ajá, ella va al jardín Y lo lleva a Clark Exactamente ¿También se puede arreglar eso? ¿Queda muy lejos del jardín? No, no, no Está a unas cuadras de mi casa Se la puede llevar alguna compañerita de la escuela Que viva cerca Pero lo que pasa es que con quien tengo más confianza Y por el tema de que tengo buena relación Todo me lo hace que no No te está entendiendo, Andrea No, no está bien entendido No está viendo a dónde querés llegar Es que lo que no se rompió Es ese vínculo Porque no lo decidiste romper Y no se puede empezar algo nuevo hasta que cortes Sí, el problema es que hay alguien acá Espera, o sea Yo de todo lo que te escucho Lo que pienso son dos cosas Que puede, sin develar nada Pueden haber dos personas Dos hombres en estos momentos Que están escuchando muy atentamente Uno es tu ex Que puede estar escuchando en algún lado Tiene dos ex Este programa Bueno, del que está hablando Del padre de su hija Y el otro es la persona que te trajo acá Que si está escuchando esto, ¿no es cierto? Es decir, oh, oh ¿No es cierto? Bien Ahora, pase lo que pase hoy acá O pase lo que pase en tu vida Con el padre de tu hija Vos te separaste por buenos motivos Que tiene que ver la intolerancia ¿No es cierto? A ciertas situaciones de control por los celos Si tu ex O cuando sea El día de mañana Entro seis meses Entro un año Cuando te quiera pedir una oportunidad Si es que te la pide Y vos se la quieras dar Chequea Que de verdad haya cambiado eso Y para cambiar eso Tiene que hacer un tratamiento Entonces Yo en tu lugar Lo que te aconsejo es Poné como condición Si querés que lo intentemos Si algún día él te lo propone ¿No es cierto? La condición Es que trates el tema de tus celos Porque si no va a volver a pasar ¿Vos sos celosa? No, yo no Yo soy tranquila La verdad que yo confío Cuando estoy con una pareja Una persona Te entregás Claro, me entregás Bueno, te vamos a vendar ¿Cómo te llevas con la venda? Sí, nunca estuve vendada Pero bueno Vas a poder seguir hablando Porque mucha gente la vendamos Y se queda callada ¿Viste? Así que vas a... Te juro que podés seguir hablando El que no va a poder hablar Es él ¿No es cierto? Romy, contame un poquito de ella Bueno, ella, como dije antes Tiene sol, luna y ascendente en cáncer Y yo la estaba escuchando Y es recontra canceriana Por un lado es mi hija Todo lo que es lo amoroso El protegerla El cuidarla El darle todo lo mamá que sos a ella Pero a la vez te estás cerrando A todo lo nuevo O sea, te quedás muy atrapada en el pasado En todo lo conocido Esto que vos hablás de inseguridad Con tanta energía canceriana Es muy probable que la inseguridad Venga de adentro tuyo Más que de afuera ¿Sí? Más allá de que haya inseguridad y demás Entonces hay algo donde vos me parece Que tenés que O sea, tenés otras herramientas Para armarte de otra estructura Vos podés Tenés Plutón en casa 3 Podés transformar tus ideas Tus pensamientos Tenés Urano en casa 5 Tenés la posibilidad de seducir Y de armar relaciones De un lugar más innovador y distinto O sea, no sos solamente Sol, luna y ascendente en cáncer Me parece que estás muy identificada En ese lugar Y que está bueno como correrse un poquito Para probar también Otras partes tuyas Que quizás tenés desconocidas Y dar lugar también A todo lo nuevo que viene No quedarte simbiotizada En el pasado y lo conocido Está bien Muchas gracias De nada Va a entrar él A ver Se va a poner en frente tuyo Ahí está Viste que cuando uno tiene los ojos vendados Por ahí huele Siente algo distinto ¿No? ¿Sentiste un perfume cuando él entró? Yo lo sentí No sé si vos lo sentís No sentí nada Tiene un perfume fuerte No ¿Querés que él se acerque un poquito más? Acercate un poquito más Y un poquito más Así siente tu perfume Rico perfume Ah ¿Es un perfume conocido para vos? No No Nunca lo sentí Muy bien Quédate ahí Que ella sienta su perfume Y lo vamos a guiar con mucha dulzura Y con tranquilidad Porque Vamos a develar muy prontamente Quién está del otro lado La realidad es que está bueno lo del perfume Porque no solamente el tacto Es necesario para sentir O sea, también hay que utilizar Los demás sentidos Las demás Las otras sensaciones Hasta la intención Y el olfato es uno de esos ¿Cuántas veces sentimos un perfume pasar? Y buscamos como locos ¿Te haya acordado a alguien? Claro ¿De dónde vienes? O algo que te haya pasado Un perfume lindo queda en la memoria Muy bien Te voy a pedir Acercate si querés despacito Te pongas ahí ahora Porque le voy a dar una pista antes Y después se va a volver a acercar Ponete frente a ella Sin tocarse hoy Sin tocarse hoy Sí Entonces vamos con la caja del amor ¿Cómo andas, Sammy? Bien ¿Todo lindo? Sí Me alegro Vamos a verla ¿Me alcanzás la pista? Vámonos A ver Me vas a tener que decir Yo voy a poner algo en tus manos No te asustes Me vas a tener que decir ¿Qué es? ¿Una peluca? Sí, es una peluca ¿Qué tendrá que ver con él? ¿Usará peluca? Sí Capaz que usa peluca Capaz que usa peluca ¿Cómo se dice también esto? A una peluca Sobre todo si se la pone un hombre ¿Cómo se le dice? ¿Quincho? Puede ser Puede ser, ¿no? Bueno Ahí estamos Acercate otra vez Para que sienta el perfume Recordá la pista Los dejamos ahí un ratito Sin explicar ¿Ese perfume no te hace acordar a alguien? ¿Estás segura? No 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 La culpa fue mía No 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 Solo la mano. Muy bien, gracias. Te pido que vuelvas a tu lugar. Ahí. Mientras tanto, mientras ella va entendiendo quién es él, hoy te voy a contar la clave para hacer que tu dinero rinda. ¿Cómo? Aprovechando la maratón de Precios Bajos de Walmart y Chango Más. Cinco días de descuentos increíbles en más de 12.000 productos de todo el súper. Desde el jueves 3 hasta el lunes 7, corre a Walmart y Chango Más. Y llena tu garrito con Precios Bajos, aún más bajos. Y basta de estar solos. ¿Querés encontrar a tu media naranja? ¿Cómo tiene que ser locutora? Se tienen que anotar en el 13TV.com. Los que quieran participar del Solos y Solas y los que le quieran declarar su amor a otra persona. El 13TV.com. También pueden hacerlo por WhatsApp al 113-176-1911. Y estamos en todas las redes sociales, por supuesto. Estamos en Facebook como Ojos que no ven, Twitter e Instagram, arroba Ojos que no ven, guión bajo, ok. Con mucho contenido exclusivo y hay mucho más en arroba el 13TV. Muy bien. Él se va a ocultar. Te vamos a sacar la venda. Y lo vas a ver a través de... Yo le digo heladera, pero no hay que decirle heladera del amor. Pero es una heladera. Una heladera fría y el amor es caliente. Sobre todo hoy es una heladera fría. Sacale la venda. Sammy se la lleva, ¿viste? Hoy es un programa particular. Muy particular. En algún momento le vamos a dar más datos a ella. Pero no estoy segura si debería haber un sí o un no. No sé muy bien qué es lo que puede pasar. Creo que sobre todo para lo que va a servir este programa es para pensar. Date vuelta. Él está acá. Va a asomar la mano. Asómeme la mano. ¿Está ahí? Sí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí nomás. Esa es su mano. Si podés ir un poquito más atrás. Ahí está, para que lo puedas ver bien. Eso. Saludala con la mano. Ahí está. Guarda la mano. ¿Querés ver qué tiene puesto? Bueno, muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Querés ver acá su rostro? Bueno. A ver si te damos... Le vamos a dar tiempo, porque está... Ahí está. ¿Esos son los ojos? Esos son los ojos. No. Sí, te juro, no es otra parte... No parece. Sí, son los ojos, los puedo abrir. Sí, tranquilamente. ¿Tenés idea de quién es? No, la verdad no. No, ni la mínima. Con esa cara no. Con esa cara imposible, ¿no? No, menos imposible. ¿Estás segura vos? Pensá, el quincho. No tengo nadie en mente, no se me ocurre. Nada. No, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Pero te da intriga, te gusta, te da alegría. Sí, me da intriga, me da ansiedad también. Ajá. Bueno, ponete acá. Perfecto. Anda, mira para allá. Vamos a colocarle nuevamente la venda. Ahí está. ¿Tendrá la venda puesta en los ojos esta chica? Hay un dicho que dice que el mundo tiene el color de los cristales de los anteojos que tenemos puestos. ¿Qué significa esto? Que si vemos el mundo verde, posiblemente es porque el cristal de los anteojos sea verde. No porque el mundo sea verde. Hay una historia que cuenta que una mujer se quejaba todos los días de que su vecino, ¿no es cierto? Porque la veía por la ventana, colgaba las sábanas sin lavarlas, sucias. Al quinto día de quejarse con el marido, porque mirá qué sucia que tiene la sábana. Al quinto día estaba limpia. Dice, mirá, al final aprendió y lavó bien la sábana. Y el marido dice, no, mi amor, limpié el vidrio. Limpié la ventana, ¿no es cierto? Ella veía las sábanas sucias, lo que estaba viendo era su vidrio sucio. ¿No es cierto? Así es. Vamos a ver qué pasa eso. No, no. No. Es impresionante. Date vuelta. Muy bien. Tenemos una gran sorpresa hoy, ¿eh? ¿A Mar Azul le suena? Sí. Amar Azul, Amar Azul. Hay mucha gente, pero muchos fanáticos de Amar Azul. Sí. ¿Vos escuchás a Mar Azul? Sí, mirá. No sé por qué señaló acá. Porque ella se puso la camiseta del programa. Sí, exactamente. Sí, sí. Bien ahí. ¿A vos te gusta Mar Azul? Sí, sí. Soy muy mal escuchando música, pero me gusta. ¿A vos, Romy? Sí. ¿Te gusta? Sí, pero el secundario es de Amar Azul, a full. A full. Muy bien. Música, entonces. Cuña, nena, esto es Amar Azul. ¡Oh, oh! ¿Cómo dices? Amor. ¡A bailar! Música, entonces. Me fui para el baile y me emborraché. Miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mi niña falta, de un sabauto, y una tanguita que se le dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. Así, amor. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Y me enamoré de esa chica, me enamoré. Y era tan bella, era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mi niña falta, de un sabauto, y una tanguita que se le dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. 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 En la noche me la paso dirigiéndome, en la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso dirigiéndome, en la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso dirigiéndome, en la noche me la paso dirigiéndome, en la noche me la paso dirigiéndome, en la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso dirigiéndome, en la noche me la paso delirándome. ¡Viva! 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 ¡Sí, amor! ¡Viva! ¡Se fue! Muy bien Muy bueno Excelente Excelente Bien, ahora que vinieron ustedes Estoy fantástica Bien, contento, contento de estar en este hermoso programa Que siempre lo vemos con mi señora Que vino a conocerte también ¿Dónde está la señora? Milagro, Milagro Milagro, oh Vení, vení, vení Vamos a hacer un saludito Milagro que es tu hija Dos años unidos Qué hermosura Vení que vamos a saludar Ahí está Estaban todos bailando atrás de cámara ¿Eh? Tenés el dedo en la boca Hola Mucho gusto Gracias Mirá, mostrala ahí Qué cosa más bonita que soy Un saludo a la gente de Arejo también Que lo está mirando De San Antonio de Arejo Que venimos de ahí Muy bien ¿Ustedes se están presentando ahora en dónde? Estamos, bueno El fin de semana estamos en La Rioja y San Juan Ajá Exclusivo Vamos a estar ahí Lo sigue mucha gente Gracias a Dios Sí, sí, sí Un gran público Una música alegre, bastante divertida Hermosa Por suerte ¿Hay un tema más? Dale Dale Vamos entonces Vamos Gracias, Juanita Gracias Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito ¡Epa! Y en tu polvito del amor Ahí tenés tres con la llave Dale Te voy a dar un polvito No quiero, no quiero El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor, que es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Que vengan a bailar las chicas, eh, vamos, vamos, eh, ah Sí, amor A ver Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Y nos vamos, eh, un saludo al Banel ahí, con mucho amor A ustedes, gracias Hasta siempre Y ya se fue Bravo Genios, 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 genios Muchísimas gracias, Amar Azul Gracias, mi amor Muchas gracias Un placer haberlos tenido, eh Gracias, que Dios los bendiga a ustedes Gracias Saludos Divina la sorpresa Vamos a vendarte ahora vos Vamos a ponerte acá Te vamos a vendar ¿Con quién bailaste? ¿Lo conocés? No No, no me suena ¿Así, alguien así de pelo largo? No ¿Conocés a alguien de pelo largo? Y tengo muchos conocidos de pelo largo Ah, pues me dijiste que tenés muchos amigos varones ¿Será algún amigo varón tuyo? No puede ser Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, la verdad Habrá que ver La verdad Así es Perfecto Me encanta porque te peinaron, eh Te dejaron Sí Sí Perfecto Para la ocasión Para la ocasión Muy bien ¿Viste su silueta? ¿Viste cómo bailó? ¿Bailaba bien o bailaba mal? No, bailaba bien ¿Bailaba bien? Bailaba bien La verdad Perfecto Vamos a una segunda pista A ver si tenés idea de quién es Va a entrar la caja del amor ¿Qué haces, Damiancito? Bien, perfecto ¿Cómo zafaste hoy, eh? Estaba calentando la pelvis Estabas calentando la pava ¿Qué dijiste? No, la pelvis Haciendo movimientos La pelvis Claro Yo quiero ver cómo calentás la pelvis ¿Cómo es eso que calentás la pelvis? No, es circular Movimientos circulares A ver, ¿qué es? ¡Oh, no! Te metiste en el lío Eso por hablar, Damian Eso por hablar No, así ¿Cómo haces? A ver Eso Allá, mirá allá Ahí está La estás rompiendo No te das cuenta Pero de acá a Hollywood De acá a Hollywood Muy bien Volvamos a la realidad A ver Triste Triste Ahí Hasta ¿Qué es? ¿Un rastrillo? Sí Exactamente Es un rastrillo Que tendrá que ver este rastrillo Con él No se me ocurre nada Pensá Nada más Se me ocurre ¿Te gusta la astrología, vos? ¿A mí? Sí Si me gusta, ¿qué cosa? La astrología La astrología, sí Ajá No vamos a decir De qué signo es La persona que tenés enfrente Pero sí vamos a decir Las características de los dos ¿No es cierto, Romy? Sí De ella ya hablamos bastante Diciendo, bueno Todo lo canceriana ¿Qué es? Que es súper intuitiva También es amorosa Muy familiar Y en el caso de él Me parece que puede traer Como algo distinto Más conectado con el fuego ¿Sí? Con el impulso Con el ser Con dejarse llevar por sus pasiones Y tiene la luna en Libra Que necesita estar complementado Quizás ese es el lado Donde se pueden entender Ajá ¿Sí? Vos que sos súper familiera Muy amorosa Muy mamá Él con la luna en Libra Te puede proponer esto De, bueno Estar siempre en pos de tus necesidades De lo que vos querés De lo que necesitas Y ocuparse de También tus cosas y demás Ajá Muy bien ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Te gustó? Sí, me gustó Viene bien Viene bien Perfecto Muy bien Gabriel Un consejito para los dos A ver Hoy van a tomar una Él ya tomó una decisión Que es proponerle a ella Ajá ¿No es cierto? Empezar una relación Ella va a tomar una decisión Yo supongo Yo supongo Que ella va a tener Que está bien que no lo diga Pero ella va a tener sus sospechas ¿No es cierto? Que develará o no Cuando se le saque la venda Lo que digo es Van a empezar una nueva relación Esta nueva relación ¿No es cierto? Van a determinar ustedes Que es lo que va a pasar Lo que hay un dicho Una vez le preguntaron a Einstein Que definiera que Que era un milagro para él Y él dijo que era una definición muy fácil Un milagro es esperar algo distinto Haciendo lo mismo Si quieren que pase algo distinto Van a tener que hacer algo distinto Si no va a pasar lo mismo ¿No es cierto? Esto creo que lo van a entender Cuando ella lo va a entender bien Cuando los dos le saquen la venda Muy bien Perfecto ¿Qué pasará Dios mío? Voy a sacarte la venda ¿Vos te vas a acercar hacia ella? Acercate Esperame un segundito Vamos a ir a un pequeño corte Y ya venimos Muy bien ¿Qué es lo que va a pasar hoy? No lo sabemos Lo que sí sabemos Es lo que nos contaron Los que nos contó ella Que viene de historias sufridas Difíciles Y un poco lo que nos contó él De lo que siente En el día de hoy ¿No? Hay mucho trabajo por hacer Por un lado y por el otro Vamos a ver Si hoy cuando lo veas Le das un sí Le das un sí O le das un no Vos anotaste a alguien Que no querías Que sea la persona Que esté enfrente tuyo Yo voy a agarrar el sobre Ahora en este momento Porque yo no sé si la persona Que vos anotaste Es el que hoy tenés enfrente Primero se lo voy a mostrar a la gente Mirá para allá Después te lo muestro a vos Y ahora Te lo muestro a vos Contame ¿Quién es esta persona Que vos anotaste en el sobre? Es uno de mis ex Ajá ¿Y qué pasó con este ex? Con Cristian Y simplemente se terminó el amor O sea no No había nada afectivo Que nos uniera Ajá No se nos sentía nada Ningún sentimiento hacia él Bueno te voy a liberar De esa sensación Que puede estar él enfrente Él no es Él no es El que tenés enfrente Te libero de ese sentimiento O por ahí estás preocupada Pensando que es alguien Que no querés ¿No es cierto? Así que mucho mejor De eso la liberamos Pero la vamos a seguir aconsejando Gabriel Dale A ver María José ¿Me escuchás bien? Sí Bien Vos dijiste que saliste De una relación Del padre de tu hija Producto de que había una variable Que era y hacía mucho ruido Que eran los celos De él hacia vos ¿Cierto? Bien Si vos hoy Decís que sí Vas a empezar una nueva relación Todavía no sabes con quién Pero con una persona ¿Verdad? Bien Para que eso No se dé Hay que comprender muchas veces El tema de los celos Porque también puede pasar Con esta otra persona Que sea celosa Digamos Tu ex no es la única persona celosa En el planeta Los celos son el producto De dos variables De una causa y un motivo El problema es que muchas veces Creemos que causa y motivo Son sinónimos Permitidme que lo haga con vos Andrea Porque ella está vendada Y no puedo hacer el ejercicio con ella Sí, sí, cómo no Imaginemos esto Si yo suelto este bolígrafo ¿Qué va a ocurrir? Cae Bien Muy bien ¿Cuál es la causa por la que cae? Que lo soltaste No Ese es el motivo La causa La ley de gravedad Que dice que todo objeto Con una masa específica Es atraída hacia la tierra A una velocidad proporcional A la masa desalojada Esa es la ley de gravedad Esa es la causa Y que el motivo Es precisamente que lo solté Para que esto caiga Tienen que darse ambas Tiene que haber causa Porque si yo me voy a la luna Abro los dedos Y no cae Porque no hay ley de gravedad Y acá Aunque hay ley de gravedad No hay motivo Porque no abrí los dedos Y tampoco cae Los celos son producto De causa y de motivo La causa es La existencia de terceros ¿No es cierto? Que puedan atentar Contra la tentación De la persona que yo amo Y el motivo Son mis inseguridades Yo no puedo trabajar Nunca las causas Porque las causas Son externas a mí Siempre trabajo los motivos Si yo quito Una de las dos variables El hecho no ocurre ¿No es cierto? Entonces Esto sirve para cualquier persona Que sufra de celos Siempre se trabajan los motivos Que son lo interno de uno Las causas No se pueden trabajar Los motivos Fundamental esto Que lo escuches ¿Lo escuchaste bien? Sí, sí, lo escuché ¿Qué te pareció Lo que se habló? Interesante, la verdad Muy interesante ¿No? Para aplicarlo en la vida de uno ¿No? Sí, así es Perfecto Muy bien Vamos a ponerte a vos Unos auriculares ahora Porque queremos hablar algo con él Porque te vas a poner Los auriculares No vas a escuchar Lo que vamos a hablar con él Hay una música Bien fuerte ¿No? No escuchás nada ¿Verdad? Ahí dejó de escuchar Ahí le pusieron el Walkman Perfecto No la dejen sorda Con el volumen Que tenga él Que ella pueda tener O se lo vas a poner ahí ¿Lo tenés vos? Muy bien Así me siento acompañada En esta tarde hoy Porque lo que queremos decirte a vos Vos al principio del programa Me dijiste que Le podrías pedir casamiento Nosotros te vamos a dejar los anillos Para que si querés Dejar Ofrecerle casamiento Se lo puedas ofrecer Siempre esperando Y viendo Como ella reacciona ¿Ok? Vas a guardarlos En el bolsillo Ahora Y cuando los necesites Los tenés Listo Ya estamos ¿Estaba linda la música? Sí Me gustó Muy bien ¿Cómo la estás pasando hasta ahora? Bien Bien Muy bien Muy bien Perfecto ¿Estás tranquila? Un poco más tranquila ¿Tenés ganas de enamorarte? Sí ¿De volver a enamorarte? Sí ¿O ya estás enamorada? No Yo estoy enamorada Pero tengo ganas De volver a enamorarme Muy bien O sea Estás enamorada Pero tenés ganas De volver a enamorarte Sí Perfecto Eso es muy bueno ¿Pensás que se ha arriesgado Él Al traerte acá? Y se la jugó Es una linda degradación ¿No? ¿Es algo que te seduce? ¿Te gusta? Sí Ajá La verdad que sí Cuando te saques la venda Y te lleves una gran sorpresa Porque me decís Que no tenés ni idea Quién está Del otro lado ¿Será alto o será bajo? No pude percibir Eso Parecía como que era alto ¿La sombra cuando bailaste con la silueta? Parecía alto Parecía alto Tenía pelo largo Tenía pelo largo Sí Pelo largo Me dijiste que vos conocés a muchos con pelo largo Sí Muchos amigos Tengo muchos amigos Conocidos A ver Los nombres de sus amigos Ahora no me acuerdo todos Ah, los que te acuerdes Por ahí Pedro ¿Será Pedro? ¿Quién más? Se me ocurre otra persona Bueno, por ahí es Pedro Te vamos a ofrecer la posibilidad De que le hagas preguntas por sí o por no Y él va a contestar con dos campanitas ¿Sí? Sí Esta es sí Uy, no suena Ahí está ¿Qué le pasó? ¿Estás fónica? Ahora ¿La refrió? Estaba la intemperie Ahora reflacó Tenés que abrigarte, Samantha, ahora Porque, viste Y estos cambios de clima son muy jodidos Sí, son los peores Porque de golpe como que estás relajado No me llevo la camperita ¡Pum! Me refrio como le pasó a la campanita Sí ¿No? Mirá si muere la campanita hoy ¿Hay campera de campana? Va a salir en todos lados Sí, sí hay No, por favor Murió la campanita de ojos que no ven Listísimo Este es no y este es sí Hacéle una pregunta por sí o por no, por favor ¿Me conoce del barrio? ¿Me tiene en Facebook? No, no es por redes ¿Fuimos juntos al colegio? No No fueron juntos al colegio Entonces no sé quién es Podés hacer otra pregunta, ¿eh? ¿Es amigo mío? No 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 es amigo tuyo No, no tengo en mente nadie No sé quién es Pénsala bien Muy bien La pregunta Acordate las pistas El quincho Acordate El rastrillo Sí, pero no se me ocurre nadie 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 No, bueno, hacerle una pregunta más A ver No sé, preguntale Preguntale si está enamorado de vos ¿Estás enamorado de mí? No sonó, ¿eh? Ahí está Ah, menos mal La que me faltaba Ni con la campanita ¿Entonces? No sé No sé quién puede llegar a ser No, no tenés ni idea No tengo idea Preguntá si le gusta la jardinería ¿Te gusta la jardinería? Sí, dijo que sí, ¿no? Sí Preguntá si tiene hijos ¿Tenés hijos? Sí Sí ¿Le preguntaste si era vecino? ¿Sos algún vecino mío? No Preguntá si tiene intenciones serias para con vos ¿Tenés intenciones serias para conmigo? Preguntá si es capaz de hacer cosas muy importantes por vos ¿Sos de hacer cosas muy importantes por mí? Muy bien Hasta ahí llegamos entonces En un ratito nada más Voy a sacarte la venda Te voy a poner de espaldas Te vamos a sacar las campanitas A ver si le sacan las campanitas Poneles, abrigalas un poquito Estoy preocupada Estaré bien, Gabriel Yo estoy preocupada por las campanitas Estoy normal, ¿no? Perfectamente normal Vos sos el parámetro de la normalidad Sí Perfecto Muy bien Vas a dar un paso adelante Ahí quedás La voy a poner a ella Prepárate, ¿eh? ¿Viste todas las preguntas? Sí, escuché ¿Qué pasará? Vamos a un pequeño corte Ya venimos Buscándote con la mirada Si te acercas me pongo a temblar Bueno, muy bien Acá estamos ya en el momento correcto Vamos a sacarte la venda Ahora sí Al fin Acércate, por favor Sácale la venda Te voy a pedir que no te des vuelta Hasta que yo te diga, ¿sí? Acá estoy yo, por lo menos Sí Volvés a tu lugar Tranquila ¿Cómo estoy andando? Estás divina ¿Sos bonita? Bueno, muchas gracias Muy bien Cuando yo te diga Te das vuelta Y solo se van a mirar Date vuelta Date vuelta Yo sé que puede ser el miedo Al que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pide sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo No, no Te miro y te sonrío como un juego sin motivo Te siento tan difícil de alcanzar Aunque me esté acercando sin pensar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Vos escribiste una carta hace mucho tiempo Me gustaría que la leas ahora Cosas que te escribo en cartas para no decirlas Majo Bueno, a ver cómo empezar Antes que nada, gracias Te amo muchísimo Sos muy importante para mí No tengo dudas de que sos el gran amor de mi vida Los años que estuvimos juntos Me hicieron sentir vivo Me marcaron para siempre Pasamos cosas muy hermosas juntos Y algunas no tanto Sé que cometí muchos errores Y que por momentos descuidé nuestra relación Cosas que escribo en la cama No pude hacer el duelo ni quiero hacerlo Perdón Sé que con mi celo fui apagando la llama de nuestro amor Y que con todos nuestros sentimientos Pero quiero que me des la oportunidad de reparar Todo el daño que te hice Todo el tiempo pienso en vos Me derrito de amor por vos Vos y Xiomara son todo para mí Espero que puedas perdonarme Muy bien, solo se miran, por favor Hay cosas que se llevan el tiempo Sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas Cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma Y quedarán conmigo cuando me hayan ido Y en todas acabo sabiendo Cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes que llegan Cuando ya no hay nadie Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba la dejeosa Puse rosas blancas como tus olías En la vieja mesa junto al ventana Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde Para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde Para relevear las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Bueno, muy bien Voy a pedir unos pañuelitos Por favor Ya está, no te angusties tanto Ya está, no pasa nada Le viniste a decir cosas lindas Tranquilo Gracias 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 Lo único que tienen que pensar es que Si le decís que sí, las cosas tienen que cambiar No pueden ser iguales Si le decís que no, van a seguir así como están Y va a estar todo bien No es la muerte de nadie Al contrario Todo lo contrario Tenemos un mensaje para vos Vamos a verlo Hola Majo Hola amiga Acá estoy de mi casa mirándote Te deseo suerte con Dani ¿Qué te puedo decir? Que te quiero mucho Sos una buena persona Sos una muy buena persona Humilde Y sobre todo una remadraza Es lo más Bueno Te diría amiga Dale una oportunidad a Dani Y lo que estás haciendo Es muy valioso Se está jugando Es una buena persona Y bueno, nada No sé ¿Qué más te puedo decir? Que te quiero mucho Y quiero que vos seas feliz Y nada Te quiero mucho amiga Lo mejor Lo mejor para vos Chao ¿Quién es tu amiga tan querida? Graciela se llama ¿De cuánto hace que la conocés? La conozco de toda la vida Una gran persona La verdad Una gran amiga La mejor amiga que tengo Agradecele ahí a esa cámara Bueno, muchas gracias Graciela Te mando muchos besos Muy bien Perfecto Vamos a ver qué pasa hoy Si hay un sí O si hay un no Solo se miran Un poquito más Hay miradas que sin dudas Dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas Son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran Son hirientes y lastiman En cambio hay otras tan serenas Que consuelan y acarician Hay miradas que sin dudas Hay miradas insistentes Misteriosas, recurrentes Y las hay indiferentes Como las de tanta gente Hay miradas que ocultan Hay miradas que ocultan Verdades que mucho dañan Y las hay que en la diaria lucha Fortalecen y acompañan Y hay miradas que no se puede Y hay miradas que perdidas Entre miles de miradas Andan solas por la vida En busca de otras miradas Y hay miradas que cautivan Y hay miradas que cautivan Por no bellas y profundas Como tu mirada azul Que me atrapa día a día Y hay miradas que no se puede Y hay miradas que no se puede Y hay miradas que no se puede Y hay miradas que por tristes Y hay miradas que derriten Hasta el corazón más duro E iluminan suavemente El pensamiento más oscuro Y hay miradas que perdidas Entre miles de miradas Andan solas por la vida En busca de otras miradas Y hay miradas que cautivan Por no bellas y profundas Como tu mirada azul Muchos años de vida juntos, ¿no es cierto? Pasarán miles de imágenes por esas cabecitas Este programa se llama Ojos que no ven Pero no saben lo importante Que es tomarse unos minutitos Unos minutos nada más Para mirarte así, fijo Con el que tenés al lado Te mirás y nada más Y se logra esa conexión Por eso dice No, se miran mucho tiempo No, se conectan Ellos sabrán la historia que tienen Ahora tenés que estar Con un mensaje para vos ¿Lo vemos? Bueno Dale Hola Dani Amigo mío Te conozco De que era chico De la infancia Loco La verdad Loco Que lo que te conozco Sé que sos una persona Buena Muy humilde Sabés que estuve ahí Para vos Loco Y sabés que el sentimiento Es mutuo Te deseo la mejor De la suerte Para recuperar Tu ex Loco Caso de lo contrario Sabés que siempre Te voy a estar apoyando Te mando un abrazo grande Tu amigo ¿Qué? Así es, ¿no? Sí De muchos años Sí Chiquito Chiquito Muy bien ¿Qué le prometes a ella? Que voy a cambiar ¿Cómo? Te prometo que voy a cambiar ¿De qué manera podrías cambiar? Siendo un psicólogo Luchando Juntos Juntos podemos Haciendo todo lo que hay que hacer Fuerte Ponete fuerte ¿Sí? No hace falta que estés No, no, no Fuerte Dando todo Como lo hice siempre Cuando estuve con vos Muy bien Vas a dar un paso adelante Uno más Ahí está Un poquito más La decisión es totalmente tuya El sí o el no Eso va Depende de lo que vos Sientas en este momento Lo importante Es que estés bien Eso es fundamental Tenés algo No sé si vas a Y voy a esperar ¿Vas a esperar? Sí ¿Qué vas a esperar? La decisión de ella Ok Muy bien Perfecto Va a esperar tu decisión Para decirte algo Eso quiso decir Está bien Y él te dedica Un tema más Una canción para vos Disfrutala La vida se me va Siento que el silencio Se apodera más de mí Siento que llegó la soledad Y plantó bandera en mí Para dar refugio a este final Siento que mi día se nubló Perdóname, Luciano Pereira Siento que mis ojos vuelven a llorar ¿Vendrá algún día, Luciano Pereira? Siento que me abraza el dolor Me encantaría Y que no me deja respirar Vamos a cortar el tema Cortamos el tema No quiero que llores más Porque tenés que seducir La idea es no llorar Bien Vas a dar un pasito más Acá no es una declaración de amor Y un signo No es en realidad ¿Me das una segunda oportunidad o no? Sería esa ¿No es cierto? Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios Vas a dar un paso más Bendito el reloj Es alto él, ¿eh? Se va a tener que agachar un poquito Vas a cerrar los ojos Y vas a esperar la respuesta de ella Si es sí Es en la boca Y si es no Es en la mejilla Todo tuyo No, sin dudar No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Yo sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por mí Y no sé dónde estás ¿Le vas a proponer eso ahora o lo dejás para un momento más íntimo? No, ahora Dale Creo que ya no hay dudas de lo que vos sentís De lo que yo siento por vos Y creo que vos también sentís lo mismo Entonces creo que llegó el momento De proponerte Y de preguntarte Si te casarías conmigo Sí, quiero Y gritar Y gritar Y gritar Y gritar Y gritar Y se denle al coraje Un lugar Y ponerle el nombre al miedo Y arrancarle un rey al cielo Ser feliz Aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta No se suelta si se aguanta Las espinas no se deben cargar Las palabras sin el frío Y ni nadie me prohíbe Y me doy gritar Y gritar Como un perro asustado Que nunca ha ladrado Te sentirás Como un disco incitado que nadie ha tocado Te sonarás Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el techo De pasar al frente y mostrar los dientes Suelta la voz de tu pecho Todos tienen derecho a amar, ¿no es cierto? Nosotros nos despedimos ya, nos estamos yendo Espero que cumplan la promesa los dos Sobre todo por la nena de ustedes Y que estén cada día mejor Y que se curen de esas enfermedades, ¿no? Que son los celos Nosotros nos despedimos Hasta mañana, una segunda oportunidad ¿Vos la darías? Y si no es amor, que no sea nada Chao Hay un amor que se escribe en el viento Y el nuestro por vivir Hay un amor esperando por ti Hay un amor esperando por mí Hay un amor que se escribe en el cielo Y hay otro por vivir